En realidad hemos hecho un alto en nuestra tarea del Consejo de Ministros para aclarar una serie de versiones que se están dando a través de los medios de comunicación a la población. En principio quiero adelantarles que el gobierno del presidente Ollantumala es un gobierno que se caracteriza por el diálogo, el diálogo continuo, el diálogo armónico con todos los pobladores del país y con todos los líderes y dirigentes del país. En el caso específico del problema de Espinar, nosotros venimos hace mucho tiempo desarrollando una mesa de diálogo y a la vez también estamos preocupados por el desarrollo de la zona de Espinar, tal cual es la característica del gobierno. En cuanto al diálogo que se ha venido sosteniendo, quiero aclarar de que estuvo de por medio la modificación del porcentaje de las realidades contempladas dentro del convenio marco. Ese fue el tema principal y se han tenido una serie de reuniones en las cuales la delegación de Espinar propuso un 30 por ciento y en esas negociaciones es que se invita a continuar con el diálogo y la posición de los dirigentes cambia. Ya no se refieren solo al convenio marco, sino aducen un problema ambiental, de contaminación ambiental. Yo me encuentro aquí con el ministro de Energía, con el ministro del Ambiente, para que ellos de alguna manera den a conocer los pormenores que se han venido tratando, tanto en lo que respecta al convenio marco con la minera estrata y en cuanto también a la contaminación ambiental que han aludido los dirigentes. Voy a dejar en la luz la palabra al ministro de Energía. Gracias. Gracias. Buenos días. Respecto al convenio marco, en efecto, en el año 2003, la empresa Tintaya establece voluntariamente un acuerdo para formar un fondo que luego se traduce en una fundación Tintaya. Bajo este fondo, Extrata contribuye con el 3% de las utilidades después de impuestos. Y en promedio, en el año 2011, esto ha significado más de 10 millones de dólares, aparte de los pagos que hace de impuestos a la ley Extrata. Y en ese marco vino conversando la empresa con la municipalidad, haciendo ver que en vistas de que los recursos, las reservas de la mina Tintaya están proyectados a finalizar en el 2015, justamente se había empezado la construcción de la mina de Antapacay, que es una mina muy cercana a Tintaya, y en la cual está en pleno proceso de construcción. Esta mina de Antapacay en este momento está empleando 5 mil trabajadores de la zona. Entonces, al concluir las reservas de Tintaya, entraría en producción Antapacay, que a su vez tiene una proyección de producción de cobre 60% superior a la mina de Tintaya actual. Esto implicaba también o implica que la contribución al fondo de la fundación Tintaya será, por tanto, mayor. A pesar de estas proyecciones, ha ratificado Tintaya, la Extrata, su vocación de conversar sobre este punto, sobre esta materia. Y yo creo que, como todos queremos el diálogo, la paz, estaríamos conversando también con la empresa, como ya lo he expresado, para reunirse con las autoridades y conversar en esta materia, teniendo en cuenta estas proyecciones de nuevas producciones de cobre. Creo que con esto es importante entender que este modelo de fundación Tintaya y este fondo ha sido uno de los primeros en el país que ha sido un modelo y que se ha ido manteniendo en el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Ese era, en resumen, el tema que se estaba trabajando en la mesa de diálogo. Y como pueden haber escuchado ustedes, prácticamente ambas partes estaban decididos a llegar a un buen acuerdo. El tema ambiental que salió ahora último, yo quisiera que lo explique el ministro del Ambiente. Adelante, ministro. Muchas gracias y buenas tardes. Quizás debo empezar señalando lo que se ha planteado en más de una oportunidad, ahora lo reitero, y es la absoluta vocación que tiene el gobierno para el diálogo. La ha tenido desde hace buen tiempo, desde que ingresamos en este gobierno, hemos estado dialogando con la población, la hemos mantenido en los últimos días y la mantendremos en el futuro. Y permítanme hacer y complementar algunos de los temas planteados por el ministro Merino. Primero, fue el año 2003 que se suscribió el convenio marco con la empresa. Y este convenio marco establecía un aporte, en ese momento lo firmó la empresa BHP Billiton, en los primeros tres años de 1.5 millones de dólares anuales y a partir del cuarto año del 3% de las utilidades. A la fecha se ha transferido aportes, siete u ocho aportes, por un total de 66 millones de dólares, lo que ha implicado más de 8 millones de dólares al año. Incluso en los tres primeros años fue más de lo obligado, que fue 1.5 y se transfirió a 1.9 cada uno de estos años. Este convenio marco incorpora a su vez una serie de otras obligaciones que la empresa BHP Billiton asumió en su momento y que han sido continuadas por la empresa Estrata. Por ejemplo, la realización de monitoreos participativos. Y estos monitoreos participativos se han venido realizando, cumpliendo con hacerlo de manera colectiva, de manera creíble y objetiva para la población. Y los monitoreos participativos han señalado que las condiciones ambientales son condiciones adecuadas. Un tercer elemento tiene que ver con la administración de los fondos. Es un esquema de administración que no está en manos de la empresa. Es un esquema de administración conjunto, con representantes de distintas organizaciones e incluso de los frentes de defensa. Entonces, el convenio marco es un convenio que se ha venido cumpliendo. Pero cuando la población planteó la necesidad o le planteó a la empresa la necesidad de renegociarlo, envió una comunicación de fecha 16 de abril, en donde planteó lo que el ministro Merino ya señaló, este intento o deseo de incrementar el porcentaje al 30%. La empresa contestó con fecha 24 de abril señalando su más absoluta disposición a conversar y señalando, por ejemplo, que iba a ser un plan de mejora de condiciones laborales. Segundo, que iba a fortalecer con las comunidades los planes de monitoreo participativo. Esto a su vez complementaba a un acta suscrita con los alcaldes distritales de Espinar de fecha 20 de abril, donde se planteó hacer monitoreos participativos. Por otro lado, debo señalar que el OEFA, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, organismo adscrito al Ministerio del Ambiente, ha venido realizando sus monitoreos regulares, la fiscalización habitual. Las últimas realizadas han sido en noviembre del año 2010 y en octubre del año 2011. Y en ambos casos se ha señalado que no se exceden los límites máximos permisibles y que la calidad de las aguas son aptas para la categoría 3 de acuerdo a la ley de aguas y a los estándares de calidad del agua aprobados. No obstante todo ello, en el diálogo planteado y en el cual el gobierno estaba participando, mostramos nuestra más absoluta disposición en hacer un nuevo plan de monitoreo participativo ambiental y saneamiento ambiental, en donde iban a participar todas las entidades de gobierno involucradas en esta tarea, DIGESA, SENASA, SENSOPAS, OEFA, entre otras, y a su vez los representantes de las comunidades. Cuando los representantes del Poder Ejecutivo, especialmente del Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio del Ambiente, estuvieron el sábado pasado en Cusco y algunos en Espinar, ya existía una programación orientada a ese fin. Esto quiere decir que desde el gobierno hay una absoluta disposición, incluso para ir más allá de lo que es la obligación legal, de monitorear participativamente la calidad del ambiente. Queremos que la gente tenga confianza, queremos que la gente sepa cuáles son exactamente las condiciones del ambiente, en especial de las aguas, que los muestreos sean ahí donde la población estime puede existir un problema y que se haga de la manera más adecuada, técnica y científicamente hablando. Entonces, quiero tan solo reiterar que esa es la situación y quiero reiterar lo que ha sido la constante del gobierno, un deseo de dialogar y un deseo de dar toda información creíble que permita generar confianza con la población. Y en eso seguiremos trabajando y por eso invoco a través de los medios, a las autoridades de Espinar para continuar en este diálogo. Gracias. Así como ha manifestado el ministro de Energía y el ministro del Ambiente, los puntos que supuestamente eran tema de discusión en las mesas de diálogo, ustedes han podido apreciar que el gobierno nacional tiene las cosas claras y lo único que ha hecho es solamente en una posición muy equilibrada llevar el desarrollo a esa zona que realmente tiene muchísimas carencias. Pero no solamente hemos estado abocados a ver el tema ambiental y que se cumplan los convenios para el fondo, sino también el presidente Ollantumala dio instrucciones muy precisas para que se ayude con el saneamiento en esa zona, para que la población de Espinar pueda tener agua. Por eso es que he invitado también que me acompañe el ministro de Vivienda para que les dé a ustedes alguna ampliación de esto, de cómo el gobierno nacional quería dotar de mayor cantidad de agua y saneamiento a esa población de Espinar. Adelante, ministro. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Ahora que estamos hablando y que se reclama diálogo y que le demos una atención especial a la provincia de Espinar, a algunos les sonaría de que es recién esta circunstancia que se toma atención o se trabaja con ellos. Y eso no es cierto en absoluto, y esto es importante precisarlo. En el caso de Espinar, y es un caso que se extiende a buena parte del Cusco, tienen muchos recursos, sin embargo, tienen a su vez muchos problemas. Y uno de esos problemas, inadmisible en verdad, es que la propia ciudad de Espinar no tenía un servicio adecuado de saneamiento. Y este es un problema que se arrastra desde hace muchos años. Conscientes de eso, y a pesar de que está el tema de los recursos con los que cuenta la municipalidad, ahora vemos con claridad, no solamente los propios recursos que tiene, sino además este aporte que le estaba dando la minera, no se resolvía este tema. En este gobierno apenas iniciado nos hemos abocado a este tema, llevamos casi un año trabajando en resolver el tema de saneamiento. Y ahí les puedo contar la experiencia, personalmente he estado trabajando directamente con el alcalde todos estos meses. Cuando se habla de diálogo, de sentarse a conversar, estábamos conversando hace mucho tiempo, hablando de los problemas y coordinando y trabajando conjuntamente. Y acá es un tema que quiero compartir con ustedes, y creo que es parte de la coyuntura también, y es que hemos venido trabajando en un proyecto para dotar de agua. Y debo decir, y acá voy a ser cuidadoso con lo que voy a compartir con ustedes, no he encontrado en los colaboradores del señor alcalde de la provincia la cooperación que uno entendería debe tener quien está siendo apoyado para su un remate tan importante como el agua. Proyecto que tiene tres, cuatro años, que ha demorado muchísimo, porque ha habido poca colaboración para poder tener un expediente técnico, concursos que se han hecho caer por razones administrativas, que hacían que se vaya demorando todo. Un proceso de adjudicación, porque ya se adjudicó semanas antes que se convoque al paro, en el cual eventos públicos de evaluación que normalmente toman dos, tres horas, que tomaron dos días, que se tuvo que acudir a la Oficina de Control Interno para que estos procesos sean de manera adecuada y no se caigan porque se caían sospechosamente. Y finalmente hace, como digo, hace casi tres semanas se ha adjudicado, hoy día me han confirmado que ya está.